Buenas tardes, soy Daniel Correa, trabajo acá en la empresa de Larisco hace cuatro años y estoy más arraigado a lo que es la ganadería. Bueno, Daniel, cuatro años me decías más o menos que estás acá, haciendo de todo un poco, más que nada la parte ganadera. Correcto, sí, la parte más ganadera que es la que me toca uno y bueno, hacer el tema lo que es, el engorde del ternero al destete y atender todo lo que es la aparición. A ver, bueno, aparte de atender la aparición, decís el engorde del destete, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Que vemos que están acá en un cuadro donde también hay cultivo de cobertura, ¿no? ¿Han hecho abajo una avena, abajo del maíz? Correctamente, están hechos en la cobertura del maíz, entonces se trabaja con parcelas, diarias a veces o a veces semanales. ¿Cuántos animales tenés acá? Acá tenemos alrededor de 370 animales. ¿Y el que está a dos tan ya? Y ya están arriba los 250 kilos, promediando. Y acá, digamos, los terminás acá, van hacia otro lado. Y hay veces que por ahí se termina campo o van al filó, directamente. ¿Y cómo es el día, digamos, cómo es el laburo del día? No digamos la hora que se amanece o la hora que se arranca, pero ¿cómo es el día? El día normal, primero una recorrida y después, bueno, el trabajito que hay que hacer se hace, de todo un poco. El día normal, primero una recorrida y después, bueno, el trabajito que hay que hacer se hace, de todo un poco. Un poco los alambres, mucho eléctrico, eso hay que también mirar todos los días. Sí, sí, los eléctricos es esencial, de mirar que no haya ninguna pérdida, que se mantenga siempre la corriente. Y después, bueno, alambre que se rompe, un rascadero o lo que sea, arreglamos enseguida. Daniel decía que hace cuatro años que estás acá, pero con el sector, o siempre has estado en el campo. No, no, siempre en el campo, de los quince años que moví al campo y siempre en el campo. ¿Viste lo que haces? Correcto, estoy en lo que me gusta a mí. Y están cómodos trabajando, por lo vemos, vemos que andás en caballo, un caballo nuevo, así que digo, uno está más cómodo, ¿no? Con otras tecnologías y aprovechando todo. Sí, sí, no, más vale, por ahí es muy cómoda la tecnología, a veces, bueno, por ahí no se puede y manejamos al tiempo diante. A caballo como era, ¿no? Correctamente, a caballo y con todo lo que se pueda hacer, se hace con comodidad y lo que no, se vuelve al tiempo diante.